Oye mi vida, como lograste Que para ti solo fuera mi amor Con tus caricias me atrapaste Y sin salida está mi corazón Tan audaz no te creía yo Día que viene Que me despidas ahora De que modo Voy a alejarme de ti Me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte Me atrapaste Sin darme espera Para pensar en darte el corazón Me excitaste De tal manera Y como vas a evitar mi pasión Por ti Día que viene Que me despidas ahora De que modo Voy a alejarme de ti Si me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Ya no hago más que pensarte Que se cien años viviera